Un hombre trabajador, un hombre con un compromiso social manifiesto, no todo el mundo lo tiene y esto debería ser, además de gusto, motivo de un profundo orgullo para todos que les han nacido en esta preciosa tierra de la Cereza de Juegos. Veo esta tarde que tuve la noche suave de ser designado de presentar con el gobernador con el gobernador, veo muchas caras conocidas, veo muchos candidatos a muchas cosas, los veo a todos prácticamente, algo andará buscando, que bueno que se den la cuenta por Cereza, porque la definición del futuro seratecano sin lugar a uno pasará por esta tierra, pasará por esta bendita tierra de Cereza, donde los habitantes de aquí están hablando de manifestarse por la opción que le corre suerte. Los saludo a todos con mucho respeto, a los senadores, a David, a Carlos, a mi querido amigo Pedro, coordinador de la delegación de la Cereza de Juegos Sociales, todo el mundo que está por aquí, a los señores diputados locales, diputadas locales, a los señores presidentes municipales, a los dirigentes de los partidos, a mí me da muchísimo gusto verlos reunidos en una familia, en una familia.